Para este festival, estamos grabando, esta canción va para Paz, se está rascando la panza de Paz, muy bien, va para Paz, dímelo. Muere lentamente, muere un queje, amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. ¿Cómo se va a pegar porque ya es verano? Humigada por la brisa se va a enrodar, de igual manera he quedado yo, rodando solo con mi canta. De igual manera he quedado yo, rodando solo con mi canta. El rato de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco, y cuando hay tiempo de lluvia, cuando me besan a tu pecerro. Rumores de melodía solo se escuchan de este romance, limpio como en la riedada, brillante como la luz vendía. Y así fue mi querer, pero a tu, no le diste el valor, no daría, no sabes comprender, lo que vale un amor. Viviré como el pájaro ayer, esa letra buscando un hogar, como el viento que pasa y se va, y no regresa jamás. ¡Viva por el nado! ¡Viva! 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 Ya no volveré a cantar para ti Porque estoy desengañado del comportamiento Que me has dado a mí Ya no miraré en tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí En lo alto de la montaña Solo hay silencio y el viento es conmigo Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes están en la punta del cerro Rumores de melodía Solo se escuchan desde romances Y creo como esta nevada Brillante como la luz del cielo Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No por Dios Solo se callará Que es mejor Que te vayas Tengo nueva ilusión ¡T видео! ¡Tossedad de los cabellos! ¡Aquí al amor! ¡Oye más! Nos llama beata ¡Bien!